Hola a todos y amigas, estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legend 2024 y lo primero de todo, feliz año nuevo, aunque no sé si cuando estéis viendo esto será ya 2024, de verdad, como dicen en el título de la serie, un mes de clickbait, increíble, pero bueno, como la serie sabía yo que iba a durar diciembre, enero y no sé si llegará a febrero de 2024, le vamos a poner a la serie 2024 y ya llegará el día en el que de verdad sea 2024, al fin y al cabo hacemos una serie de estas empezando de cero una vez al año, así que bueno, esta cuando se termine no os preocupéis que seguramente en noviembre, diciembre de casi 2025, o sea, a finales de 2024 seguramente la empecemos de nuevo, pero de todas formas todavía queda bastante serie yo creo, me lo estoy pasando bastante bien con esta cuenta nueva, yo diría que incluso mejor que la serie anterior, no sé por qué, supongo que varios cambios que han hecho en el juego, entonces por mí yo sigo, o sea, no os preocupéis que yo por mí sigo y todavía queda bastante, así que bueno, vamos a empezar recogiendo el oro, haciendo ahora la cueva del tesoro, las típicas actividades diarias, y creo que ha llegado ya hoy el día de que desbloqueemos el Pandalf Conjuring, al menos lo voy a intentar, si no me he equivocado de que es el día 36, deberíamos de poder sacarlo hoy, así que bueno, empecemos primero con el caza recompensa, que seguimos en el mismo nodo de ayer, ¿vale? Con Burukor por aquí, la gente se la pela el boss, ¿vale? La gente sigue abriendo casillas, me he dado cuenta porque la vida del boss no baja y las casillas cada vez quedan menos, ¿vale? Así que solo tengo dos de esta mina. Martincito, ¿cuántos cofres te has llevado que deberían de ser míos? Este Martincito me está robando los cofres, ¿eh? O sea, obviamente, después de calcular fríamente todo, es más rentable abrir casillas, la verdad, vamos a ver si está aquí, golpe de suerte, bueno, me he llevado un cofre igualmente, que no está nada mal, ¡uh! Y encima de los buenos, este creo que es el más grande que hay, que es el púrpura, y, pues sí, sí, es el más grande, nos da 75 monedas, en vez de 50 o 25 que dan los otros dos cofres, la cantidad de oro y comida también sube, las células no, pero no sé si, bueno, son alpine los monstruos estos, o sea, que quizás la generación sí que sube, y una gemilla también que nos llevamos, así que ni tan mal, ¿vale? Buen premio gordo. Vale, pues viendo las flechas, o sea, tiene que estar arriba y a la izquierda, puede estar, vamos a poner el de arriba del todo, vale, está abajo y ya no me queda esta mina, pero bueno, al final del episodio podemos pillar alguno más, vale, supongo que entonces no hay muchas opciones, tiene que ser uno o dos, dos, dos opciones hay, bueno, tres en verdad, porque esta de aquí, bueno, el zoom no funciona muy bien aquí, vale, pero esta yo creo que sigue contando, ¿vale? porque está abajo y a la izquierda de las casillas estas, entonces hay tres posibilidades, bueno, veremos si doy con el cofre antes de que lo encuentre otro, porque la verdad que lo he dejado bastante calentito, luego siguiente cosa, vamos a eliminar un pedrolo por aquí, y vamos a entrar a la cueva del tesoro de Avaritia, Avaritia, no seas hoy mala gente, estamos casi, bueno, es la última cueva de 2023, así que no seas mala gente y dame algo potente, también hoy es el último día de Robur Oltenchil como premio final, así que vamos a ver si se porta bien o nos comemos una trampa en la 2, que creo que en la 2, bueno, mira, tres gemillas, ni tan mal, ¿eh? En la 2 no hay trampa, ¿eh? porque no hay ninguna Avaritia, aquí sí que hay trampa, tenemos gemas en el 3 y en el 5, creo que igual que ayer me voy a aventurar un poquito a ver si cuela, vale, ha colado, y Avaritia está en el tercer caldero, las gemas estaban en el primero, vamos con el caldero donde estaba Avaritia, vale, me he librado bastante bien, y vamos a ver si ahora en la sala de bonus me llevo gemas, y aquí lo voy a dejar, ¿eh? o sea, perfectísimo, madre mía, la racha que llevamos no es ni medio normal, es 7 gemas, ayer creo que también pasó por el estilo y parece que merece la pena jugárselo un poquito, ¿no? Reclamar y salir, o sea, la opción de salirte en cuanto tengas 3 gemas no está mal, pero la verdad que no es tan difícil llegar al piso 5 sin comerte trampas, 144 gemas que tenemos de momento, vale, pues bastante bien, luego, en el reto de navidad, nada, no puedo hacer nada, o sea, bueno, fuera de cámaras he conseguido a Jingle Hells, que ya lo tengo por aquí en la Torre Nidal, también, por fin, porque la verdad que ha costado conseguir a Jingle Hells, y pues a partir de ahora todas las fichas que consigamos irán a por el de Clara Claus, que sinceramente, más que Clara Claus, me hace más ilusión, el Santerion probablemente, que me parece un monstruo potentorro, y luego ya está, ¿no? Porque, sí, Panda Claus y Kylech, bueno, Kylech teniendo a Krampus es literalmente lo mismo, y Panda Claus es peor que son Kuki probablemente, está muy guay para hacer un equipo navideño, con temática y demás, pero la verdad que es muy malo en batalla, así que por ahí tampoco es que me haga tremenda ilusión, vale, y ahora por aquí, pues células de Slugger, también para completar las misiones diarias, y vámonos ya a, bueno, iba a decir mapa de aventuras, pero antes vámonos a las mazmorras, porque como siempre he dejado la de monstruo intermedio a un nodo, porque me gusta abrir con vosotros el cofre del legendario aleatorio, así que rápidamente vamos a pasarnos a este combate, y vamos a ver qué legendario me toca, porque se viene uno más al almacén, a la colección no, al almacén, porque, madre mía, la cola que hay para salir del almacén es impresionante, vale, pues venga, legendario aleatorio del día, en este caso tenemos a, pum, el tron, bueno, no me llama mucho la atención, atacante de trono con tortura, al menos su descripción de lo que es la batalla ya tiene alguna cosilla, vale, no pone en mayúscula atacante, que eso significa que este monstruo pues no es tan viejo como los otros que me han estado tocando, pero bueno, no sé, el tron era el único de los guardianes de Thalassa que siguió su puesto cuando Tetis tomó el trono, era demasiado fuerte como para perderlo y su sentido del deber le obligaba a ser leal a la reina, sin importar quién fuera, así que se mantuvo fiel a Tetis, pero se alegró enormemente el día que Thalassa volvió, bueno, es amigo de Thalassa, Tetis y demás, vale, es un guardián de estos, aunque la facción a la que me detenece ese icono, el tercero, en verdad no es de los malos, os lo he soñado yo, a ver, porque en verdad no cuadra, ¿no?, la historia con eso, a ver, a ver, a ver, porque por los iconos no me lo sé de memoria, nueva oleada, hostia, no lo sé, ¿eh?, nueva oleada es los buenos o los malos, Ghor, Frosilka, Kosor, yo creo que son los malos, ¿eh?, Posidonia, no sé qué, yo creo que son los malos, sí, sí, 100%, igual Tetis también, bueno, sí, porque Tetis en verdad, no es que sea mala, pero es un poquillo rebelde, igual que Rebel Frosilka, que lo llevan en el nombre lo de rebelde, sí, estos son como los malos del mar, o sea, los buenos serían, no sé por qué esto no está ni ordenado, pero tiene que estar a lo mejor antes, yo creo, los buenos del agua, bueno, piratas obviamente no, cuchillo no, 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 no está el libro de... no había dos libros de agua, o sea, está nuevas oleadas y debería haber otro, a ver, es pura curiosidad, o sea, esto no sirve para nada, pero si te enteras un poquito del lore, este, vieja guardia marina, es que está mucho más atrás, estos son como los buenos, aparte se nota, ¿no?, Lord of the Atlantis, bueno, hay de los quizás no tanto, aquí hay varios que son, es que a ver, hay monstruos que no se notan mucho si son buenos o malos, no, la verdad que no, o sea, iba a decir que se nota, pero la verdad es que creo que no se nota, o sea, de todo un... sí, se nota que es bueno, quintalasa, o sea, no tienen pinta de malvados, ¿no?, pero bueno, es un poquito la diferencia entre la vieja guardia y la nueva oleada, ¿no?, como que estos son los buenos y los otros los malos, pero la verdad que no se nota con todos. Vale, pues vamos al mapa de aventuras, aquí lo que vamos a hacer básicamente es pillar experiencia a tope, no solo de los monstruos, sino de jugador, porque necesito subir a nivel 36, me tiene que llegar 100% porque en cada nodo de estos da un 10% de experiencia, tengo 9 stamina, así que vamos a conseguir un 90% de nivel y estábamos más de la mitad, así que pura matemática, debería de darnos para subir de nivel. Vale, y subir de nivel y a ver si desbloqueamos el panda al conjuring, que es para lo que estoy haciendo realmente todo esto. 14.000 de comida en la ruleta, nodo 147, ya vamos por aquí a niveles 80, o sea, ya el enemigo me ha igualado el nivel, lo que pasa es que no me ha igualado la rareza, así que realmente en estadísticas aún le saco mucho, o sea, no creo que tenga problemas. ¿Y esto? Por la cara. Pero ¿por qué me pone...? Ah, bueno, o sea, cuando subo de nivel alimentando, se salta lo del ataque nuevo, porque tengo un puesto que no me lo muestre cada vez que subo de nivel, pero supongo que en el mapa de aventuras, es que es la primera vez en mucho tiempo que subo de nivel en el mapa de aventuras, con eso quitado lo del menú, entonces parece que si subes de nivel en el mapa de aventuras, te vuelve a mostrar uno de los ataques que tienes para aprender, curioso, la verdad. Vale, pues bueno, ya tenemos nivel 36, igualmente pues vamos a terminar de gastarnos la estamina, porque tampoco es que sirva para otra cosa, y ahora salimos y vemos si tenemos el coso este. A ver, he recargado varias veces y quizás no he pillado tres estrellas, ¿no? Sí, las he pillado, igual es que tengo ya... Tengo demasiado daño y como creo que eso va por daño y cantidad de turnos, pues parece que no hay mucho problema. Y bueno, nodo del boss, facilísimo, Metal Star, que es básicamente Metalhead joven. Bueno, facilísimo, a ver por qué pasa un poco como el otro día, que no tengo torturas que cuente. Insolación sirve. Aquí pues podemos hacer más de 9.000. A ver, vamos a tardar un ratillo en pasárnoslo. Aquí supongo que la cosa será meterle sangrado, que también le cuela. Pero sí, voy a tardar un ratillo. Super mega, hasta el ayudo final es el ataque más fuerte que tengo. Algún día volveré a poner los ataques bien. Porque eso lleva... Hostia, que tiene escudo. Quieto, quieto. Bueno, pues espérate que todavía a lo mejor no me lo paso. Vale, nos ha matado. Vamos a ponerle otra insolación. Nos ha matado al monstruo que tenía sangrado, que es Kaori. El tema va a ser... Si se sigue poniendo escudos y demás y me mete quemaduras, puede que sí que me mate. Aparte que no tiene mal daño. Guay, me posee también. A ver. Madre mía, Elion, que te has cargado, son Kuki, cabrón. Bueno, creo que con esto igualmente ya se muere. Si no, me muero yo antes. Vale, pues sí que ha costado. Ojo, porque con lo de las pasivas sí que ha costado. Porque tenía un montón de inmunidades. Vale. Pues bueno, pasamos a la siguiente isla. Que aquí son monstruos, supongo que alados. Me estaría guay que hubiera una Elvira, pero no creo que llegue tan lejos esto. 120 de ambar mítico, no lo quiero. Y sí señor, aquí lo tenemos. Just Injustice Conjuring. Baba Bashir Conjuring. Y pues todos los Conjuring ya desbloqueados. Y sobre todo, lo que quiero es gastarme los tickets del Conjuring permanente, ¿no? A ver qué desbloqueamos aquí. Pero bueno, ya lo sabéis, si alguno quiere saber a qué nivel se desbloquea el Conjuring, pues sería a nivel 36. Entonces, no sé por qué... Bueno, claro, no tengo tickets de esto porque están, supongo, bastante profundos en los eventos. Tampoco sé si están bloqueados incluso. En plan, no sé si se pueden conseguir estos tickets sin tener nivel 36. Pero bueno, ya lo iremos viendo en los próximos días. De momento a mí lo que me interesa es hacer esto de aquí. El banner permanente, sinceramente, no suele tocar ancestro, no suele tocar nada del otro mundo. Pero mirad lo que toca en cantidad de legendarios. Bueno, y míticos. Mira, Talulite por la cara. Ciannatura. Madame Fusion acabamos de conseguir. O sea, literalmente aquí voy a poder tener un montón de legendarios. Quizás Madame Fusion, de hecho, no es mala. Eclosionarla porque podría ser buena. Ciannatura no me llama nada la atención. Y Talulite es buena, ¿eh? Tenerme que atar un Taurro que lo pienso. Y mítico. Hostia, es que esto va a ser una locura, ¿eh? O sea, literalmente de aquí voy a sacar un montón, pero un montón de monstruos. Vamos a ir viendo. Siguiente... Siguiente pool. Ruswain, monstruo completo. Luke y Clint, Masterrat y Mad Country células. Y Sandy, también monstruo completo. Dos míticos más que sumamos. Sandy, no me llama mucho la atención. Si no me equivoco, era un monstruo de youtuber, ¿puede ser? Se tiene pinta de youtuber, ¿no? Porque así con... La verdad que tiene un poco de cara de mongolo. Y luego Ruswain, este... Creo que no me llama mucho la atención. Más allá de que su pantalla de carga salía una gallina. Que por cierto fue premio de... O sea, hubo un avatar que regalaron un año. El de la gallina, increíble avatar. Uno de los mejores. Pero solo me acuerdo de él por eso. Bueno, y 100 monstruos conseguidos. O sea, que aquí nos ha salido algo 100% seguro. Porque nos ha salido ya el spoiler. ¡Oh! Sensei Pandaken. Ojo, chaval, ¿eh? Este se tiene que venir a la serie. Sensei Pandaken. No es que sea bueno, pero joder. Con lo que me mola Pandaken. Tener la versión mítica en la serie empezando de cero. Esto es lore. Y luego pues un par de células de Masterrat. Klimber, Fundy. Y también un legendario. Que creo que este no era malo. Walgi. Es de los últimos legendarios que salió. O sea, no de los últimos últimos. Pero no... Sí, desde Walgi a los míticos. Creo que no hay tantos monstruos. Que yo recuerde. Lo que pasa que como no es de ninguna familia. No es élite. No es Nemesis. No es nada de esto. Bueno, Nemesis es viejote ya también. Pues no es tan tan bueno. Y vamos con la última tirada. Y es que literal el almacén ahora lo tengo llenísimo. Vale, tenemos Hércule. Fua, la carrera de Hércule la que me dio. Solo me acuerdo de él porque este señor me dio mucho sufrimiento en su carrera. Osvaldo. Bueno, no me llamó la atención. Y último. Son células. Y son de Flasherion. Bueno, Flasherion es bueno. Creo que tiene artefactos si no recuerdo mal. Atacante de Lulci. Con artefactos como rasgo. Quedaduras e impacto. Vale, pues bueno. No está mal. O sea, aquí la verdad que los tickets estos me rentan. De momento no voy a hacer las dos tiradas que me quedarían. Porque es mejor guardar y hacer de 5 en 5. La probabilidad de que aquí haya Ancestor. La verdad que es bajísima. Es un 0,007% de que me desbloquee aquí a Justin Justin. Lo mismo con el resto de Ancestor. Pero bueno. Sinceramente no he pagado nada por estos tickets. Tampoco sé cuánto cuesta. A ver. O sea, si quisiera hacer una tirada. Es que de hecho. Mira, te compras 950 tickets. Y si no te importa qué monstruos conseguir. Con esa cantidad de tickets. Te haces 10 tiradas. Y te aseguras casi casi un mítico. Un mítico y varios legendarios. O sea, es más barato que compararlos en oferta. Obviamente la oferta tiene la ventaja de que sabes lo que te estás comprando. Y no te va a tocar un truñeco. Pero la verdad que. Ojo con los precios aquí. Porque yo creo que rentan. Y ya ni hablemos de los otros. Lo que pasa es que los otros cuestan dinero real. Es la movida. Así que habrá que intentar conseguirlos en algún evento. Pero bueno. Ahora la cosa es. Claro. Voy a necesitar 100% subir la Torre Nidal. Tengo gemas. Pero. Bueno. Lo dicho. Hoy es año. Año nuevo es hoy. Bueno. 31 de diciembre. Yo qué sé. Cómo se llama esto. Pero bueno. Que a lo mejor sale una oferta hoy o mañana. Entonces. Voy a esperar un par de días por si acaso. Pero lo más probable es que me compre la Torre Nidal 3. Porque. Bueno. Hay que colusionar un montón de monstruos ahora. Mira. Si filtramos por mítico. Es que tenemos 5 míticos. Es que se puede venir votación. Ahora. Yo por mí se acaba Senchaipandaken. Y por fuerza. O sea. Por lo bueno que es cada monstruo. Se la caría hasta Lulite. Porque tiene Megatown. Si no recuerdo mal. Tanque de luz. Con megaprovocación. Quemaduras. Y habilidad a la protección al daño. Pero. Os lo voy a dejar a vosotros. Todavía no voy a hacer la votación. Porque ya está Jingle Hells en la torre. No tengo oro y demás. Entonces de momento. Pues no merece la pena. Y legendarios. Mira. Esto es una locura. Legendarios es una locura. La cantidad que tenemos. Así que yo quizás hago una lista. De 4 o 5 también. En algún momento. Y los iremos sacando. Pero vamos. Esto ya. Hay más cola de monstruos aquí. Que las reviews que tengo pendiente. En mi canal. De algunos monstruos. Increíble. Vale. Pues. Voy a seguir quitando piedras. Porque como estoy ahorrando oro. Bueno. Ya tengo oro. De hecho. Va a subir. Mira. El templo de magia. Lo podríamos subir al 95. O sea. A nivel 95 el monstruo. El de fuego. No. El de fuego renta más. Porque este es para Helion. Sí. Lo siguiente va a ser el de fuego. Y el de luz termina en 3 horas. Que lo estamos subiendo al. ¿A qué nivel lo estábamos subiendo? No se puede mirar. No se puede mirar. Pero bueno. No se. Está también por el estilo. Así que nada señores. Yo creo que este capítulo. Un poco más. El capítulo también cortito hoy. Pero voy un poquito pillado de tiempo. Ahora en fiestas. Así que. Prefiero. Que tarde menos en subir. Si te da más el vídeo. Voy a abrir estos cofres. Ah. Esto es importante. Ya estoy en la liga de plata. Aunque a punto de bajar. Porque sinceramente. Ha sido entrar en plata. En el pvp. En el episodio anterior. Lo dejé más o menos por aquí. Y. Literal. Mira. O sea. Un club. Un nivel 100. Es que no puedo ganar. A tomar por culo. Madre mía. Pero que es esta paliza. Tío. Y mira que tenía. A nivel parecido. O sea. La paliza que me pega. No es ni medio normal. Supongo porque son míticos más modernos. 229.000 de vida. Que me estás contando. O sea. Me va a bajar a bronce de nuevo. O sea. Literalmente así. O pisar. No. De momento no me han bajado. Pero vamos. Es pisar plata. Y no paro de perder. Todos los combates. Increíble. O sea. Quiero ganar uno. No he ganado uno. Mira. Otro de nivel 100. Lo que pasa que aquí. Pues bueno. Me puedo salvar. Porque son legendarios. Le meto la insolación. Para que falle en los ataques. Y ahora le metemos la quemadura. Y ya estaría. Pero vamos. Primer combate. Que gano en la liga de plata. Madre mía. Y ese señor tiene el huevo 5. Creo que significa que lleva jugando. No sé si 5 años. O unos pocos. Y esto. Es lo que quería enseñaros. ¿Vale? Por entrar en esta liga. ¿Vale? Estos cofres son mejores. Entonces. Me conviene quedarme en plata. Aparte de que también se abren cada 3 horas. Y no me tengo que estar conectando cada tanto tiempo. El contenido es mejor. Son el doble de células. Sí que no es el doble para la glicerina. Vallas heladas. Y que son al final las mejores. Pero. Yo creo que renta a mantenerse en plata. Obviamente si pudiera en oro. Incluso mejor. Pero vamos. De momento. Mira. Esto es una. Es que ni peleo con Drael. O sea. Me va a pegar. Bueno. Vamos a intentarlo. Pero me va a pegar una patita. O sea. Esto no tiene sentido. Esta subida de nivel. No tiene ningún sentido. Aparte de que sigo con los ataques mal puestos. Porque soy mongolito. Pero bueno. Porque este combate. A lo mejor con los ataques bien. Algo hacía. Si encima los tengo mal puestos. Pero nada. Vamos a tener que subir de nivel. O sea. Tanto para pasarme la mazmorra de navidad. Como para seguir subiendo en el pvp. Si no. Esto va a ser imposible. Y luego. Ver que revise. Vale. Aquí. Uf. 2000 tickets de invocación. Estarían muy ricos. Pero eso va a ser imposible. Porque solo queda el caza de recompensas. Que yo sepa. Que vamos por cierto. A jugárnosla y abrir aquí. Vamos a pillar esta. Vale. La encontré. Tenemos el cofre. Bueno. Uno verdecito. No está mal. Pues sí. Yo creo que esto va a ser imposible. O sea. De hecho. Me extrañaría si llego a pillar a su perfume. De momento tengo. Es que no me llega ni para una ficha. Fíjate. O sea. Es muy difícil esto. No me llega ni para una ficha. Aunque también te digo. Si. Si pillo un gui para microondas. Esto es un pedazo de monstruo. Esto es un pedazo de monstruo. No sé si es de lo. O sea. No sé si este ha salido muy bueno. Porque la verdad que en el caza de recompensas. A veces han salido. Atacantes muy buenos. Que además sirven para el propio caza de recompensas. Te sirven para el. El coliseo. Que por cierto. Cuando se desbloquea el coliseo. ¿No es ahora? A ver. Quizás también lo tenemos ya desbloqueado. Ah no. A nivel 40. Vale. Si lo pone ahí. Vale. Pues el coliseo sería a nivel 40. Que igual dentro de 2-3 días. Capaz lo tenemos. Si le sigo dando caña al mapa de aventuras. Al final se sube de nivel bastante rápido. Así que ahora sí señores. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Feliz año nuevo a los que los estáis celebrando ahora mismo. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Técnica especial de combate en Asal. José Luis, el cuervo viajero. ¡Suscríbete al canal!